Con un FQ realizado en Plaza de Armas donde se ubica un laurel árbol sagrado para el pueblo mapuche se dio inicio a la actividad denominada Huetripantu o Año Nuevo Mapuche, fecha en donde se da el punto máximo de distancia que puede alcanzar el sol de la tierra. Por lo tanto, desde este punto se inicia el retorno, que representa un nuevo comienzo. Esto quiere decir un cambio de siglo de la vida y agrario, cuya clara señal es el solsticio de invierno. Para el pueblo y los mapuche, específicamente mapuche huilliche, esto tenía un significado especial ya que significa la renovación de las energías propias de la tierra. A diferencia del calendario numérico, se suele contar los años cada vez que pasamos desde el 31 de diciembre al 1 de enero. Para la cosmovisión mapuche, son siglos en que la tierra se renueva para comenzar de nuevo en el inicio del Puken y que no solo el pueblo mapuche lo concibe de esta manera, sino diversos pueblos preexistentes a los estados americanos. En la oportunidad, Manuel Mella Contreras, presidente de las comunidades indígenas rurales, indicó que este fue un hito importante ya que por primera vez se realiza esta actividad en Plaza de Armas, destacando el trabajo colaborativo junto al municipio que permite dar valor a esta tradicional actividad de los pueblos originarios. Primera vez en la historia que se está haciendo aquí en la Plaza de Armas, con los pueblos originarios, que se le hizo una petición al alcalde para hacer este reencuentro del año nuevo mapuche, le enviamos las cartas y le hicimos la petición y lo aceptaron y todos los años tenemos nuestro encuentro aquí de los pueblos originarios con el ritual en nuestro territorio, junto con todos los presidentes y los dirigentes de las comunidades indígenas. Estamos trabajando juntos, año a año, día a día, trabajando junto con las comunidades indígenas. Mella agregó que es importante el apoyo que han obtenido de parte el municipio, contando con espacios que pueden ser utilizados por la comunidad de los pueblos originarios, trabajando en conjunto con la Corporación de Iglesia, lo que permite poner en valor la cultura mapuche-guilliche. Ahora se los están dando los espacios y los están reconociendo como pueblo originario y trabajando junto con todo el resto de las comunidades y trabajando con el municipio que los está ayudando, un buen aporte al municipio para trabajar aquí en hacer estos espacios de las comunidades indígenas, por lo menos los estalas, las muenes que tienen sus tejidos, que tienen sus telares, que venden sus cosas, todas sus artesanías, pero perfectos, unas lindas artesanas, que eso no se había visto aquí en la Plaza de Armas. ¿Y también para que la comunidad conozca la cultura, vaya empapándose la cultura de los pueblos originarios? Y claro, para que las comunidades vayan reconociendo, para que no tengan vergüenza con su cultura, porque muchas veces la gente tenía vergüenza de su cultura, porque supuestamente que ellos decían, estamos discriminados, pero mientras tanto que nosotros reconocimos nuestro pueblo originario, vamos a seguir saliendo adelante con nuestro pueblo originario. Para el alcalde de Osor, Nemeterio Carrillo, esta fue una ceremonia especial, donde se están cumpliendo los compromisos adquiridos, agregando que es fundamental poner en valor y mostrar la cultura de los pueblos originarios, con el respeto que se merecen, informando además que pronto se instalará la escultura del Kultum en Plaza de Armas. Y por primera vez se hace un huichupantu aquí en Plaza de Armas, en nuestro principal paseo público. Y la verdad es que eso nos hace sentir muy felices, porque es nuestra cultura, son nuestros pueblos originarios. Y les señalaba, nosotros pronto vamos a entrar acá en el Kultum, un instrumento sagrado para las comunidades indígenas de nuestra zona. Y creo que eso demuestra un antes y un después. Hoy día hemos tenido un acercamiento, un diálogo permanente, y buscando los puntos de encuentro, tenemos tantas cosas en común, tenemos tantas cosas que trabajar. Y creo que es bueno que nuestros jóvenes, nuestros niños, conozcan ya las tradiciones y la historia de nuestros pueblos originarios. Carrillo además destacó el hecho de que los pueblos originarios puedan dar a conocer su cultura y tradiciones en Plaza de Armas, ya que ello a la vez permite que la comunidad ozornina en su conjunto conozca y aprenda de la cultura de los pueblos originarios. Eso se trata, ya. La verdad es que había un desconocimiento muy profundo referente a lo que son nuestros pueblos originarios, cuáles son sus costumbres, sus hábitos. Y creo que hay que conocerlos y aprenderlos, y valorarlos, por sobre todo. Así que ese es el sentido, ya, de seguir haciendo actividades con ellos, cosa que cada vez nuestra juventud, nuestros niños, sepan más de lo que es nuestras tradiciones de nuestros pueblos originarios. El Huetipantu es un día sagrado para los mapuches, ya que es el día más corto del año, pero básicamente el día en que empieza a retroceder el invierno, alargándose las horas del sol hasta el solsticio de verano, propiciando un nuevo año de agricultura. Por lo mismo, el Año Nuevo Mapuche es una ceremonia muy importante para el pueblo originario.